Muy buenas a todos, aquí continuamos con nuestra aventura Pokémon en la región de Kalos. Estamos de regreso en Ciudad Luminalia para pararle los pies a Lison. Y bueno, por ese motivo estoy enfrente de su café, del café Lison. Si, es de un color ardiente como vuestra pasión, así es. Y si, siguen siendo muy espabilados, nos dicen dónde llevan a cabo sus planes y tal. ¿Puedo hacer un salario con su compadre? ¡Llevas un salario de batalla! Un salario de batalla de Galo y el isla. Ahora... ¿Cuáles son los que conozcan? ¿Ahora por este problema? Si, a la vez piensas. Afuera de batalla de Galo y el de Barra. ¿Y el ataque de Galo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scirro, ejerro! ¡Sería difícil! ¿Que es lo mejor que tienes, Lizon? ¿El líder del Team Flare no puede con un crío? ¡Vaya! ¡Que decepción, venga! ¡Venga, Chayulteon! ¿Cuál es el siguiente Pokémon de Lizon? ¡Pyroar! ¿Blastoise? ¡Te toca! ¡Pyroar! 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 ¡Ah! ¡Tiene ahí otra! ¡Le me hagan funcionar! ¡En serio! ¡Espaisa! ¿Que te hiciste? La batalla fue a la derecha que fue a la derecha. ¿Que te pasa? ¡No me voy a olvidar! ¡Espera! ¡¿Que te pasa?! ¡Que le hagas! ¡Que te pasa! ¡Todo en el caso! ¡Suscríbete! ¡Está bien! Gracias al canal. ¡Amandad, Rodrigo! ¡Adiós, Heteras! ¡Adiós, Heteras! Y no te lo ven con el señor. ¡Adiós! ¡Para que te acompañe! ¡Para que te lo vayas! ¡Para que lo vayas! ¡Hoy de ayudar a la poca gente! ¿Otro siempre? ¿Tienes que salir? Casi si hay que destruir el mundo. Es que si hay que cumplir con ello. No puedo creerlo. Si. Tengo el primer lugar. ¡Para que esté en la puerta! ¡Pero que esté en las ruedas! ¡Pero que desechamos! ¡Pero que nohofes! ¡Espera, Allison! ¿Espera! A propósito, si buscas la llave del ascensor, la tiene uno de los científicos del Team Flare. Piensa detenerte. Pero primero creo que tendré que dar una vuelta por su laboratorio. Bueno, técnicamente más de una vuelta, pero bueno, a ver. Oh, qué chulo. Eso sí, antes de nada creo que voy a curar a Blastoise. No puedo hablar de mí, pero no puedo hablar de mí. Tiene una vuelta. ¡Para qué he logrado! No es que me sirvamos de la vuelta. ¡Para qué le estoy en cuenta que la suerte no le vale la pena! ¡Esto es un tío de abogada! Claro que a los de Team Flare no les caigo especialmente bien. Suadot. Oh, oye, eso es lo mejor? Oh, ¿vale? Bajo la puerta de la puerta y el barro de la casa. Parece que no me había confundido. Tenemos que lograr que no haya sido el primer teletransportador. La base de la inteligencia es el de la red. Y la posibilidad de la inteligencia está aquí. Ahora se puede encontrar en el espacio de la inteligencia. No? Si, ¿Pero no? ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero no? ¿Pero? No, ¿Pero? No, ¿por qué se puede ganar? No, creo que esto es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Si, ¿tienes un gran desastre? Si, el paradorage tiene esto. En la urbana se puede caer el deuda a plan de desastre. ¡El peruano de un gran desastre! ¡Para que un desastre tirase de gramanza! ¡No! ¡El desastre! ¡Yo voy a salvar aldt Kyle! ¡Para que lo venga a desplazarlo en el interior de la gente! ¡No hay que equivocarse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Seguro! ¡Suscríbete al canal! ¡Es feina de video! ¡Esto es lo que crees! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que es algo de que? ¿Que es algo de que? A un tipo realmente alto, imagínate a un Seviper estirado y puesto de pie. ¿Estáis buscando a Allison? ¿Estáis buscando a Allison? ¿Estáis buscando a Allison? ¿Estáis buscando a Allison? Espera, espera. Hemos recibido un soplo de que el Team Flare también lo anda buscando por algún motivo. Ya sé a quién se refieren. ¿Era la persona que me encontré justo cuando llegué a la ciudad de Luminalia desde la central de Kalos? ¿Era la persona que me encontré justo cuando llegué a la ciudad de Luminalia desde la central de Kalos? ¿Esa persona? ¿Era la persona que me encontré, señor? Gracias. Héroe enmascarado... Bueno, heroina enmascarada. No sabemos quién sois. No pasa nada. No se sabe vuestra verdadera identidad. ¿Esta persona que me encontré? Sí, soy de mi imaginación y tal. ¡Para verlo! Puedo hacerlo en algún momento. Como puedes hacer tu labia para poder desplazarme. No se nota ni nada. Bueno, ¿de punto? ¡¿Qué tira?! ¡¿De acuerdo con mucho?! ¡No te puedo creerlo! ¿Pero no podemos poder volver? No podemos volver a volver. Pues... ¿Bien? ¿Eso es lo que puedo hacer? ¡Eso es lo que puedo hacer para volver! No puedo frenar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Un recluta del Team Flare? Vale, aquí tenemos otra puerta. Esta no la había visto antes. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un revivir. Otro más. Incluso le dan MTs al enemigo. ¡Qué gente más agradable! ¡Y bueno! ¡Pero que donde despues Sparement,urmичios de dicha broma en la puerta! ¡Herenguen Azure! ¡Suscríbete al canal deayı! ¡Zaste de naxippy y olvides hacer el novia! ¡Vamos acá! ¡Como estaba desistiendo y ataca de novia ahora! ¡Vamos! ¡Esta es una tarea! ¡Isto es la que hay absoluta! ¡Se aburre! ¡Apuedo! ¡Esta es la que se hace! ¡Para esa es la que se puedegy! ¡Apuedo! Los haces de la puerta d'ambito con el que se pesa. ¡Apuedo! ¿Habo! ¡Pero puedo comer un pulgo! ¡La puerta que se vea! ¡Esto es el pulgo! ¡Suscríbete! ¿Puedo hacer algo contra mi? No soy un rival para mi, en serio. No importa cuantos vengáis porque no vais a derrotarme. Eso se ve a lo lejos. ¿En serio? ¿De verdad pensáis que podáis hacer algo contra mi? Pues bueno, agarra dragón. ¿Puedo hacer algo contra mi? 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 Levanté лиш bidding... ¿Así que? ¿Vos para donde ves? ¿Qué? ¿Guer vez? ¡Tenidos de movimiento! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Te acuerdes퉈os. O sea que los Unidos no entendemos, si necesitan a tu panto, la valla caería. ¡Pero! ¡Lo quiero decir! ...Cantando a los Estados Unidos no entiendo a la valla caería. ¡¿Aquí es? ¡Puedo! ¡La valla caería va! ¡¿Inc冷 de que te quedara? ¡Inc冷a caería! ¡Inc冷a caería! ¡Inc冷a caería! ...¿Tienes que jamás haces una gran oportunidad de ir? ...¿Tienes que yo hablaba? ...¿Que surge bastante? Así que el mejor principio... ...¿Pero que es eso? ¡Explice! Es un poco de miedo que te esté en la ciudad... ¡Ah! Ok, se debe de seguirlo... ...¡Muchas gracias, pues! ¡Entendido! ¡Suscríbete al principio! ¡¡El combate es de verdad! Gracias por ver el video. 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 ¡A la segunda parte, ¿me parece evitar que eso esté en tres partes de aquí?! ¡Muy bien, vamos a probar que lo resta en la routera! ¡A la segunda parte, no va a perder el botón ya que lo atreve! ¡Nosotros vamos a estar en un lugar drástico más cercano! ¡Hacemos la primera parte! ¡Mi abrazo! Una vez que has llegado por la noche... ¡Esparece esta foto! ¡Vamos a ir a esta clase! ¿Puedo saber que no me he equivocado? ¿Por qué? ¿Puedo saber? Despertar la puerta... ¡¿Puedo saber que se pueda afectar a esta persona?! ¡Suscríbete a la vida! Un Scrafty, Scrafty, otra vez ese Pokémon. Blastoise, venga, te toca de nuevo. Además, tengo que curar a Blastoise y a Jolteon. Aunque sea mejor que espere un poco. Toma ya, un golpe crítico justo en el mejor momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, este vídeo te gustó! ¿Puedo terminar la fotografía? ¡No te gustaste! ¡Nos vemos! ¡Ehm, eh! ¡Seguro que no se acorde de mí! ¡Vale, se te han olvidado de mí! ¡Vaaia! ¡En serio, que agradables! ¡Euhm, åttaпа! ¿Eso ha sido una persona que la dio... ¿Eso era un problema que se asuma? ¡Maldita sea una parte!! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha dejado un canal de los atajos de Drapion! ¡Suscríbete al canal de participación! Vale, voy a seguir con Delphox. ¿Puedo recoger que te meta este atajo? ¡Puedo recogerlo! ¡Eso es que hay mas como viste el fuego! ¡Vamos! Aquí está cremoso que se puede despegar un golpe de pelo. ¡¿En serio que fue la jugada?! ¡¿Ahora me va a olvidar de lo que fue un desastre? ¡¿Puedes ver que fue la jugada de mi Fleetwood Jean? ¡¿Ahora me ha olvidado de un desastre de tus pavos? ¡¿Ahora me ha olvidado de cualquier pavos de un desastre? En serio de su paralelado, entonces entonces... ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Garra Dragón! ¡Venga, Garchop! ¡Dale duro! Sí, no es muy eficaz por lo que veo ¿Quieres jugar duro, eh? ¡Vale! ¡Excavar! ¡Toma ya! ¡Encícalo! ¡Netávamos con las clavias! ¡Listralis! ¡You que es muy feliz, nosotros! ¡Vamos a la ANC! ¡A la ANC! ¡A la ANC! ¡Con la ANC! ¡A la ANC! ¡A la ANC! ¡No, la ANC! ¡Fan! ¿Está bien? ¡Ran de las clavias! ¡Era la ANC! ¡No, no! ¡Era, este esta 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 esta! Vale, eso explica por qué atacaron la central de Kalos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! Hay una experiencia superm Shahidu. ¡Suscríbete al canal! A ver, es decir, una de las cosas más no asi con más o menos. Sí, algunas otras cosas del día debe ser muy interesante... ...Y, sin embargo, todas las cosas han efectivamente roto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿ ‫Dónde está listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Átate! ¡Mira la idea! ¡Suscríbete! ¡¿Dios mío?! ¿Qué? No... ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos el canal de este canal de este canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de este canal para dejarlo! ¡Es muy divertido! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal de este canal!